observa prilines qué bello lugar quisi subiendo las escaleras porque es que esto es inmenso mirar qué cacho fuente y la vista de teruel seguimos para la pesar de que llueve ya hace un día de invierno fijaros toda la gente que hay en este porche tomando algo en españa se ve que lo que va es la hostelería y nada yo me está encantando esta ciudad medieval ciudad medieval prilines y si dónde estás y si te está gustando vamos